Esa es otra de Uruguay y esto dice así, escucha 1, 2, 3, tiramos la bala No hay que seguir la gana, no hay que ser la calma El Miguel se tonto, me ya que Si se cansa el gancho, me la creo Yo estoy haciendo el gancho, mi ermita, gane Muyendo la gana, mamita Copten Vamos pa' la cama, que no lo ven A mi me gustan los autos, los lujos Un romance tóxico, Manoli y Carol Somos un combo cross y yo lo tengo claro Por esa chapa aguantaría un disparo Y me gusta que quedé Con la mancha contra la pared Locura donde salí Seguro y me lo coroné Me cuartigue Yo te arreglo y te robé como un bandido Si tú eres el dueño de ese Ay, me tiré con una flota Y yo no quiero tenerte Decirme cuánto es son Que yo soy cargado mío Me gusta la presión Me gusta el inmueble Te arreglo y te robé como un bandido Me gusta el inmueble Me gusta el inmueble